En el video de hoy me he gastado todo mi dinero Y... y compré un barco O tal vez 6 barcos Pues el día de hoy verán algo épico Pues hoy demostraré mi fuerza, mi inteligencia y mi amor por los tacos No tiene sentido pero igual prepárense para una batalla bien épica Ah y por cierto ya vieron que estamos extremadamente cerca de los 8 millones de suscriptores Por favor suscríbanse y ahí les encargo ¿no? Dejen su like y bueno pues comenten un emoji de un barquito Y ahora si bienvenidos Ahora si chicos detrás de cada uno de estos cofres de colores Tendremos un barco gigante especial o chiquito o lo que sea Pero tenemos que escoger cual nos va a tocar jugar esta partida Así que bueno que colores cogerían ustedes díganmelo en los comentarios Ahora si me tocaría a mi escoger cual vamos a agarrar Y yo creo que el dorado o el azulito o el azulito Ya fue el azulito Voy a borrar primero un poquito de aquí arriba Para ver que nombre tiene Uy tiene un nombre como doradito San Sang Ojito Portaaviones hermano O sea que este barco va a ser un barco de los que llevan aviones arriba Y podemos mandarlos a volar Así que a ver Borro un poquito Se ve que va a estar épico Oh A perro No espérate ese sí creo que está muy chido eh No si se ve épico Hay que verlo como se ve en el juego hermano Bienvenidos a One of Warships chicos Y miren esto Miren nada más este barcozote que me tocó Es un portaaviones O sea que toda esta plataforma Mira ahí se ven los avioncitos Oh perro Oye le puedo hacer mucho zoom Se ve guapo eh Los gráficos me gustan mucho Se ve como super asher eh Y no se diga más del agua eh Mira Y las islitas Pero bueno A lo que venimos chicos Miren esto Miren esto hermano Aquí arribita saldrían los aviones volando Atacaríamos Y nos cargaríamos otros barcos Soy un poco llamativo la verdad Con esta skin Pero hoy Eh Hola Hay un globo aerostático ahí arriba hermano Pero bueno se Muy épico este barco Me agrada que me haya tocado Parece que nos tocó uno chido Nada más iniciar Así que bueno Vamos a iniciar el partido Y espero que nos vaya muy bien Por favor Ok Estamos comenzando la batalla Ya tengo mis aviones listos hermano ¿Dónde están mis compañeros? Vale Uh Tranquilo papi Vale ok Tenemos todo el mapa aquí enfrente Tenemos que capturar estos tres puntos A, B, C y Bueno no hay D A, B y C Yo creo que sería buena idea Que me esconda por aquí Vamos a avanzar Este barco debe ser muy lento Es muy lento vale Es lo que le sigue de lento eh Ok así súper rápido Voy a tratar de ocultarme un poquito Como cerca de esta isla No quiero que me agarren Soy un portaaviones No deberían verme mucho Me refiero que no deberían verme Y dispararme Debo esconder un poquito Pero Admiren como se ve de hermoso El mapa hermano Se ve un montón El reflejo del sol El océano Las islas Se ve muy épico Me pregunto que pasará Si me choco Pero bueno Miren esto Ha llegado el momento Voy a desplegar mis avioncitos Para atacar ok Yo creo que por allá Tenemos enemigos Vale ok Desplegamos avioncitos Nada más hay que llegar allá Vale ya más o menos Yo creo que por aquí vale Ataquen avioncitos Ahí va Los sacamos Se alinean Y llegó el momento hermano Vale ok Tenemos que escoger Así donde tenemos que ir No yo creo que por acá Estaban peleando nuestros compañeros Avanzamos Estoy viendo balas Voy hacia donde van Ahí está Creo que hay alguien eh Creo que hay una Hay un barco enemigo Ahí al fondo Lo estoy viendo Chavales prepárense Somos seis Puede que nos disparen en el aire Y perdamos a uno ok Preparamos el ataque Ahí Vamos Creo que le fallé Le fallé un poquito Pero le dimos un poco Si 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 Creo que le di unas balas No me están disparando No hermano Solo quedamos dos avioncitos Me están cargando Bueno Me mataron a mis pilotos Ok Nuestro barco ya se escondió Un poco aquí atrás Así que estamos bien Frena wey Estoy frenando Aguanta Estoy frenando Voy a mandar de momento Unos bombarderos Yo creo que unos bombarderos Estaría bien Ahí va Estos bajan mucho Así que Ay que perro Se ve el colorcito azul Del avión Me encanta Avioneta Vamos a buscar A ver otro enemigo Creo que los de allá Están duros Estamos ganando Ok Nuestro equipo está controlando El punto de allá A ver No 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 maniobro Espérate Espérate Me equivoqué Me equivoqué Sobrevivan aviones Confío 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 Se cancela por un segundo El ataque Aguante No muera No muera No muera Yo confío Ok Tenemos cuatro aviones Me alejo un poquito Trato de darme la vuelta Ok Ah vale Lo mataron Lo mataron al que me estaba matando Ah perro El último que queda Es un portaaviones Como yo Mirenlo justo hasta el final Vamos a ver si alcanzamos A darle un disparo A ver si me acerco Vamos Nos ponemos en modo ataque Estoy listo A ver Ahí Disparamos Vale 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 Le dimos Le dimos Ah Me cargan No solo queda un avioncito Bueno Se murió mi compa Pero creo que ganamos Porque ese wey Está contra toda nuestra flota Así que bueno Ya por ver la diversión Voy a sacar otro avioncito Y vamos a esperar a que venga la hermosa Ay Ya llegó Vale Primera victoria del día Hermano Que bonito Por cierto World of Warships Es gratis Y yo aquí Les dejaré Un codiguito En pantalla Para recibir unas ricas recompensas Y les dejo también El link Para descargar el juego Abajo en la descripción Ok Nuestra primer partida Ha sido un completo éxito Hermano Así que me siento con ganas Ahora de borrar El verde Borramos un poquito Southern Dragon Ok Que dice Crucero Vale 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 Eso es bueno Eso es bueno Los cruceros son agresivos Borramos un poquito Creo que está bueno Le estoy viendo como la puntita aquí A ver Voy a borrar todo Uy se ve rico ¿Cómo se llama? Southern Dragon Vale hermanos Si Esto si se ve muy sabroso Tiene un montón de detallitos Es igual como Como japonés Me agrada O sea está bonito Bueno es como más chino Los dragones son creo que chinos Pero bueno Me gusta Me encanta como se ve Tiene un montón de luces Para llamar la atención Pero bueno Vamos a jugar con este A ver que tal nos va Se ve muy épico Me encanta como se le ve la silueta Al dragón Allá abajito bajo el agua Vale Ha comenzado Comienza Gracias Gracias por recordar Tenemos un crucero Tenemos cuatro puntos en el mapa Uno que ya es nuestro Y uno que es el enemigo Ojito A ver deberíamos ir a controlar el punto C Vale estoy yendo junto con mi compañero Que está acá a la derecha Hola bro ¿Cómo andamos? Pongo la mira esta Vale Por si tenemos que dispararle a alguien Vale Estamos llegando al primer puntito Acabo de activar la vigilancia submarina Y todo bien de momento Porque si En este juego hay submarinos hermano Y nos pueden atacar por abajo Entonces hay que tener algo de cuidado El equipo enemigo comenzó a capturar Ok Están capturando la zona D Yo creo que debería seguir con mi compañero por aquí Por si nos quieren capturar esta zona Oh perro Ve a alguien como yo A ver si le alcanzo a dar De mera casualidad Toma No llegan verdad Creo que estoy muy lejos Uy me pasé por mucho hermano Mira donde cayeron Si le disparo como por acá Tal vez le caiga Ahí mero Vamos Oh Oh le dimos Le dimos Otra por aquí hermano A ver si le damos Esa a lo mejor le da también Vamos 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 No te vayas No te vayas carnal No esa no le dimos Pero por poquito eh No aquí ya me tapa esta Me tapa la montaña Ok Vamos a movernos un poco Eh un enemigo por acá Vamos a cambiar las balas Cambio las balas Estoy cambiando balas Vamos vamos Carguen balas Carguen balas Ahí 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 Ya cargó la bala Vale la apuntamos Apuntando cañones Le disparamos Ahí le dimos Vale le estamos dando Le estamos dando Le estamos dando Vale quiero matar Eh acabo de ver un paracaídas Vale más balas Vamos Vamos nos lo cargamos Ya casi hermano Tengo un incendio No No te mato porque te mato papi Te mato primero Te mato primero Eso Lo tomamos Vale me reparo Me reparo Me reparo Me reparo Me reparo Problemas resueltos Vale 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Mando unos aviones Allá a atacar a esos bichos Ok hay uno muy a lo lejos Allá no sé si le alcance a dar Pero voy a cambiar A las balas A las balas explosivas Estas chidas Y se vayan esos tipos Ese tiene menos vida Vamos a ver si le alcanzo A tirar algo Ok Tipo por ahí Lo mataron antes de que Lograran a disparar hermano Entonces Hay otro tipo por allá Tenemos un tipo por acá Ok Vamos vamos muy bien Ahí se está asomando uno Ok que los cañones acomoden No sé si le vaya a dar Está demasiado lejos Damos un disparo A ver si llegan ahí No se le va a pasar ¿No? Uy le pasamos a nada Tiramos otras balas A ver si le dan esas Tiramos más Ahí le dimos Ah no no le dimos No le dimos Perdón 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 Uy le rozaron las balas hermano Vale dispare varias A ver si alguna le da Ojo subida Ok le dimos Le dimos Le dimos Vamos que le caigan más Le estamos bajando la vida Eso es muy bueno Estoy recargando los cañones Vamos a ver cuánto Eh se muere Se muere Se muere Se muere con nuestras balas Aguanta Ahí van Ahí van No me digas que no le di Ay le dio una Le dio una Pero nuestro compañero lo está matando Tenemos un compañero Vale lo mataron Lo mataron Ahora para donde nos movemos Porque estoy parado aquí En medio de la nada Solo queda un enemigo Que está allá atrás Yo creo que no me alcanza El tío para ir Así que bueno A ver ya ganamos Vale GG Nice Estuvo bonita la victoria Mira lanzó unos torpedos por ahí Pero bueno Estuvo muy bien hermano Ok Dos victorias Dos barcos muy épicos Ok Voy a confiar ahora En el rojo hermano A ver que nos toca este Ah Submarino Ojo que nos tocó un submarino No soy muy bueno con los submarinos Que me pierdo Y me da mucho miedo el agua Vale Ahorita van a entender por qué Pero bueno A ver Tenemos el submarino Que cuyo nombre Solo es submarino Aquí el nombre No lo sé Como se dice ese nombre Pero bueno Vamos a buscarlo Y aquí tenemos Nuestro submarino Japonés Hermano Pero bueno Les aviso que Me encanta el color amarillo Así que si de repente Están jugando World of Warships Y ven un barco De color amarillo Puede que sea yo hermano Toco ahora sí Salir con el submarinito Somos el submarino Nos podemos sumergir Tan solo presionando La tecla C hermano Miren esto Ahí voy Vámonos para abajo Ahí se puede ver El nivel de profundidad Que llevo Mira Adiosito Vale Podemos ir asomando Un poquito la cabecita Así Vale Para poder ver algo O podemos meternos Por completo en el agua Déjenme ver donde estoy Ok Estamos ya hacia el punto A Lo cual está bien El punto A está ahí Cuando estemos cerca ¿Será que me levanto? No lo sé hermano Tal vez sí debería ¿No? No veo de momento Ningún enemigo Así que estamos bien Por cierto Parece que va a llover Parece que el clima Hoy va a estar feo Amigo Estoy viendo como delfines Alrededor mío Míralos Míralos Qué bonitos Hay delfinsitos No me había dado cuenta Bro Ay se fueron Oye ¿Por qué hay delfines aquí? Se van a morir Váyanse Enemigos Buen momento para sumergirme Adiós Ah perro Miren esto Miren esto Qué épico se ve bajo el agua ¿No? Vale Con N presionamos Vemos el terreno Por si acaso estamos mensos Mira hay alguien más allá conmigo Es un tipo crucero Si no me equivoco Vale Hay un enemigo hasta allá hermano Vamos a lanzarle esto Vale Elevémonos un poquito Para poder usar estos visiles Quiero tenerlo en vista Güey Más o menos por acá Aguanten Vamos bien Vamos bien Vamos bien Torpedos Lanzamos un trope... Uy los mandé muy antes Güey Pero bueno lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Si le puedo dar No soy muy bueno Con los Con los Submarinos papi Ok Tenemos un problemita Tenemos un problemita Pero bueno Se va a morir ese tipo Lo tenemos No te lo queremos Le disparo unos torpedos Por allá Con eso se me muere ese carnal Con eso se me muere papi Con eso se me muere A huevo Vale Ok Muerto ese Lo hicimos bien Lo hicimos bien Tenemos un agujero Tenemos un agujero Espera Tenemos un agujero papi Ok Tenemos un agujero en el casco Por lo tanto Creo que no me puedo No me puedo sumergir tanto ¿Vale? El lado bueno es que matamos un tipo Y parece ser que solo queda uno en el enemigo Así que en cualquier momento ganamos Así que ¿Qué pasa? Me voy a hundir güey Mientras ahora solo tengo que esperar la victoria Porque creo que ganamos 100% ¿Eh? Ahí está Se los dije ¡Victoria! ¿Te imaginas que por aquí viene algún tiburón o algo? Qué miedo que venga algo Ay no Yo tengo talasofobia bro Ok chicos Ya llevamos 3 victorias seguidas Güey ¿Qué onda? Ok Voy a confiar Y voy a quitar ahora Este morado ¿No? ¿Sí? No Sí Vale Borro un poquito Haruna Arp Haruna Oye Creo que me han tocado puros buenos Si acaso el submarino no era tan bueno Pero Ganamos igual Y ganamos Matamos a uno A ver Ojito Ojito Oye Se ve épico Oh se ve guapo Se ve guapo Me gustó Me gustó Arp Haruna Ok Vamos a agarrar el barco acá A la madre Chicos Les presento el Arp Haruna Este está muy Este Visualmente creo que este es mi favorito hermano Adoro el amarillo Y mira como tiene esos como si fueran tatuajes brillosos No sé Me fascina Me fascina A un aplauso para Japón hermano Se la está rifando Y también para Wurowarsis Por crear tan tremendos barcos Güey Me encantan Ojo Hermano Tenemos una capitana japonesa hermano Que cool es eso Concentrémonos Tenemos que ir con nuestro equipo Soy un camión Un camión Un camión Un camión con cuatro patas Digo cuatro redas Ok Somos un barco acorazado O sea que Somos duros Somos duros Tenemos nada más y nada menos que 54 mil de vida El problema es que somos Extremadamente lentos Pero bueno Que se le va a hacer bro Si vemos algún barquito Pues le empezamos a disparar Me gusta que tenemos Me siento como en un anime Me siento muy amigo con la Con la capitana hablando en japonés hermano Vale pues De momento vamos a buscar enemigos Tenemos cuatro puntos Ya tenemos gente en C Voy a ir hacia A De asombroso ¿Vale? Así que Avancen chavales A perro El barco que tiene mi compañero No está tampoco nada mal Tampoco es tan sexy como el mío Desplegando avioncito El avión de exploración hermano Ese nos va a servir Por si queremos encontrar a alguien Ok Tenemos un enemigo acá enfrente Estoy cambiando las balas De momento no puedo Pero Lo que sí puedo es mandar unos torpeditos Parece que se mueve para allá Con eso tenemos controlado Ok Creo Vale Cargado Ah ya murió Wow hermano Esta partida no ha hecho nada Avancen Ah ese 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 Vale Ok le apuntamos Voy a disparar por acá A ver si le damos Vamos a ver Uy le pasó a nada hermano A ver Ah ¿Qué? Ganamos Pero estoy viendo a ese Se rindió Ah es que capturamos los puntos hermano Se quedaron sin nada No Casi no probamos a Haruna O Harun Harun Si Haruna Bueno Quedan solo dos barcos Voy a irme primero a borrar Este hermano Este a ver que dice Kaga Uy este no es dorado eh Este no es doradito Eh Bueno Es un portaaviones O sea que vamos a lanzar aviones a la acción Ese me agrada Les presento a Kaga Aquí tenemos El barquito portaaviones Aquí arriba se ponen los evencitos Para despegar Muy cómodo Muy bonito Amarillo Porque ya saben que me encanta el amarillo Así que bueno Vamos a la pelea Tenemos tres puntos por capturar Por cierto Me gusta la forma del mapa Sacamos nuestros aviositos Y vamos a explorar por ahí A ver si encontramos a alguien hermano Ok Estamos listos No Lo mataron Yo iba por ese hermano Yo iba por ese Y mi compañero también se murió Wey No hay enemigos por acá Se cancela Se cancela el torpedo Mira la ciudad hermano Me acabo de dar cuenta que hay una ciudad aquí Pobrecitos Me aproximo No creo que lo hice muy antes O no A ver No 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 los tiré No tiré el torpedo Me tardé mucho Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Ok vamos a ver si alcanzo a darle a alguien más por acá Quedan tres barcos enemigos El de ahí atrás creo que ya lo explotaron incluso Cuatro Tres Dos Uno No Le dimos una bala creo Y casi me lo revientan Aguanten Aguanten Damos la vuelta Cambiamos de aviones Ahora vamos con los torpedos hermano A ver Vamos Vamos a ver si le damos Uno No le va a pasar justo en medio Wey miren eso Vale la cagamos La cagamos Giren 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 Bajamos Y le tiramos torpedos Ese le da Dime que le da Dime que le da Si ojo Vale le dimos Le dimos Le dimos Muy bien hecho Bien hecho Bien hecho Ojito Pa Torpedos Uno Uy no puede ser que le pasaron Que mala suerte tengo Pero ganamos Lo hicimos Último barco chicos Vamos a ver que toca Star Star Kitakase Es morado O sea que suena que va a ser épico Ojo Ojo como Oh Que es eso Es una nave alien Star Kitakase Ok vamos a verlo A ver Un segundo Ok este no es un barco normal Este no es un barco normal chicos Prepárense para el mejor barco del mundo Está guapísimo Este barco me fascinó Está muy chido Por ahí escuchen que sacan un nuevo barco cada mes O nuevo contenido cada mes O cada semana Así que aprovechen para descargar World of Warships Está muy cool Así que bueno Ahora si ahora si voy a dar la última partidita hermano Llamo 5 victorias Será que me voy con 6 victorias wey Ah perro Reiniciando Y nuevo mapa que no haya visto Con nieve Me gusta Este mapa no es de puntos Toca matarnos Bueno si es de puntos verdad Pero no es de puntos de control Así que bueno Vamos a ver si nos encontramos a alguien Algún lobo solitario por ahí Vale veo personas allá adelante Voy a tirar unas balas random A ver si le doy A ver le daré alguna bala Ojito No esta está allá a la izquierda Es que está muy lejos de esos tipos Claro El barco del mundo Cogió un potenciador Uy eso me sirve Voy a girar un poquito para frenar Y ahora si voy a apuntar Con mejor putería A ver si le disparo por aquí Tal vez le doy alguno Hay que llevar muy rápido esos tipos Le estoy dando en medio de los dos No te creo Ese tipo me está disparando Shuu Aléjate carnal No me dispares O te disparo Le di Vale le dimos Le dimos Ok Que no me dispares Estoy diciendo Ay no Me quiere matar chicos A ver A ver si le damos esas No le dimos Ojo Ahí le estamos dando Alerta Todo bien Todo bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tenemos otro barco aquí enfrente hermano Ese si le damos Vale Toma unas buenas balas bro Este se muere Este se muere Este se muere Este de acá se va a morir Este de acá se va a morir hermano Ahí está Muérete Ahí está Nos cargamos uno Vale ¿Dónde hay otro enemigo? Vale tenemos aquí otro tipo Vamos Vamos Lo reventamos Hermano quiero ganar Es el último Eso Seis victorias hermano Dios mío Bueno chicos Espero que les haya gustado Si llegaron hasta aquí Quiero que comenten Un emoji de un barquito O de un océano También les recuerdo Que el link para descargar World of Warships Está aquí abajo En la descripción Es gratuito Disfrútenlo Los amo Y si ven un barco amarillo Por ahí puede que sea yo Vale Un besote Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!